El día de hoy, el América levantó el trofeo de la Supercopa de Campeones, un partido que efectivamente se inventó la federación al no haber otro equipo con quien disputar el campeón de campeones debido al bicampeonato de las Águilas. Esta situación ya había pasado cuando el Atlas se coronó en los dos torneos seguidos. Lo importante es que, a pesar de ser un partido molero, como muchos lo llaman, o un trofeo inventado, el América lo ganó. Y esto sirvió como preparación a su debut en la Liga MX. Aquí hay cinco cosas que yo señalaría en las que debemos de poner atención de cara al siguiente torneo. Número uno, las ausencias, que fueron siete seleccionados. El tema de Brian Rodríguez, el uruguayo que está forzando su salida del club debido a la situación extracancha que tiene en la Ciudad de México. Ausencias, por supuesto, de lesión importantes como la de Malagón, el portero que fue la figura del equipo el torneo pasado. Reyes, Israel Reyes por el lado derecho. Diego Valdés, que otra vez se volvió a lesionar. Diego Valdés no sale del tema de las lesiones cada que juega con su selección. Richard Sánchez, que también pide a gritos más minutos en el América. Y, por supuesto, creo yo que la ausencia que más podemos extrañar los americanistas es la del central chileno Igor Lipsnowski. Su situación contractual todavía no está del todo clara. Tigres ya dijo que, de ser necesario, el nuevo director técnico lo tiene contemplado. El América todavía tiene algunas horas para definir la situación. Igor se había convertido en una pieza indiscutible de la defensa del América. Un central que transmitía confianza. Un central que demostró que puede ser el líder de la saga. Y una persona que, en caso de no seguir en el club, se le va a extrañar. ¿Por qué digo esto? Vimos a Néstor Araujo recibiendo otra oportunidad. Y yo sigo preguntándome cómo es que Néstor Araujo llegó a jugar en Europa. Es claro que desde aquel trágico partido frente a Argentina, cuando Lautaro Martínez lo exhibió con una serie de errores infantiles, no es el mismo jugador. Néstor Araujo se le nota todavía con falta de confianza. Emilio Lara es otro de los jugadores que está recibiendo sus últimas oportunidades. Recordemos que Emilio Lara está siendo habilitado como suplente de Israel Reyes en la lateral derecha. El problema con Emilio Lara es que ataca mucho mejor de lo que defiende. Y eso es preocupante porque Emilio Lara es un central nato. Y el día de hoy también demostró que todavía tiene mucho que mejorar si quiere seguir teniendo minutos. El debut de Rodolfo Cota me gustó. A pesar de que pudo haber hecho más en el primer gol del partido, a Rodolfo Cota se le notó seguro. Todos coincidimos que da más confianza en el arco que cuando estaba Óscar Jiménez. El tema de Naveda en el mediocampo me sigue causando dudas. Sin embargo, no puedo dejar de reconocerle que es un tipo que corre, que se entrega, que lucha. Veremos si a Naveda le alcanza para seguir teniendo minutos ante la llegada de más mediocampistas al cuadro de las Águilas. De las cosas positivas que rescato el día de hoy, sin duda alguna, es el nivel que siguen mostrando jugadores como Fidalgo, como Jonathan, como el mismo Alejandro Sendejas. Y los tres son jugadores decisivos al momento de tener la pelota. Henry, como el capitán del equipo, levantó la mano en silencio y volvió a hacerse presente en el marcador cuando más se le necesitaba. Es cierto, necesita también competencia interna. Pero cuando Henry se pone en la playera de las Águilas, ha demostrado que tiene mentalidad ganadora. Que cuando se le requiere, ahí está. Y es importante que Henry desde ya se vuelva a reencontrar con él. Jabairo tuvo una actuación destacada el día de hoy, siendo uno de los mejores partidos que ha tenido con la camiseta de las Águilas. El de Países Bajos levanta la mano para tener oportunidades ante la salida inminente del Rayitos. Falta ver la incorporación del Chiquito Sánchez ya en el mediocampo de la América. Es importante tener a otro enganche con la calidad, debido a las constantes lesiones que llega a tener Diego Valdés. Recordemos que la temporada pasada, Valdés se perdió varios partidos precisamente por las fechas FIFA. Así que es muy importante tener a un jugador de esa calidad, que cuando no esté Diego Valdés, pueda suplirlo de manera decente. Incluso que puedan llegar a jugar juntos. Y por último, lo vuelvo a repetir. Hoy se estaba disputando un título más, un trofeo que va para las vitrinas y las estadísticas. El América lo ganó, porque así es la obligación de este club. A una semana del inicio de la Liga MX, ya nos estamos saboreando lo que puede llegar a ser esta América, que sin duda alguna será un fuerte candidato para conseguir el tricampeonato.